Hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que se encuentren bien tomando todas las medidas de seguridad e higiene. Mi nombre es Mercy Delfina Mejía Guzmán, soy licenciada en Ciencias Sociales y laboro en el Centro Educativo Álvaro Contreras de la Comunidad de San Jerónimo, el Volcán, municipio de Piraera, departamento de Lempira. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un tema muy importante como lo es el respeto a la diversidad cultural y las religiones. Dentro de esta sesión vamos a desarrollar las siguientes expectativas. Conocer y valorar como un conjunto de normas de comportamiento que contribuyen a la sociedad a dar respuesta a una relación del hombre con la divinidad que es Dios. También vamos a descubrir las principales religiones del mundo y sus propuestas ideológicas por medio del estudio de cada una de las mismas, las cuales responden a preguntas sobre la existencia. Así que como ustedes saben, vamos a hablar de las religiones, así que necesito, vamos a explorar y necesito que observen detenidamente las figuras contenidas dentro del recuadro. Ok, muy bien. Ahora necesito que dentro de esas figuras o símbolos me digan cuál de los símbolos representa al cristianismo y al islán. Muy bien, la cruz es la representación de ambas, igual me pueden decir que cuál es la representación del budismo y del judaísmo. Muy bien, la estrella de seis puntas es la que representa igual a ambas religiones. Así que la religión es muy importante y recuerden que la religión es el conjunto de creencias e ideas acerca de la existencia de ser o seres que ofrecen protección y dirección y dirección a las personas. Las primeras religiones fueron hace mucho tiempo, las cuales se consideran animistas. Se consideran animistas porque ellos creían que cada ser tenía una divinidad y todo lo que pasaba a nuestro alrededor sucedía por una divinidad. Es decir, la lluvia sucedía por un dios, una deidad, hacía que sucediera la lluvia o el sol o cualquier cosa común. Pero hoy en día la religión se ha vuelto tan compleja que ha llegado a marcar nuestro estilo de vida, a dar un punto de referencia y a identificarnos quiénes somos. Así que, como estamos hablando de las religiones, les voy a presentar las religiones del mundo y vamos a hablar un poquito sobre ellas y en primer lugar tenemos el cristianismo. El cristianismo se puede definir como la religión que aquellos que creen en Jesús, el Hijo de Dios. Es decir, esta religión se basa en la vida y en la enseñanza de Jesús. Se cree que la Biblia es la revelación de todo. Es decir, toda la revelación está contenida en la Biblia. Tenemos como punto número dos el Islam, el cual es una religión mototeísta, igual que el cristianismo, que se basa en el libro, el Corán. Sus fieles creen en Allah, Dios, y el profeta Mahoma es un mensajero. Seguimos y punto número tres tenemos el hinduismo, que es una religión politeísta, es decir, creen en muchos dioses, es originaria de la India y carece de un sistema estructurado. A pesar de carecer de un sistema estructurado, es una religión bastante compleja, porque a pesar de creer en los muchos dioses, creen en el Dios supremo, el cual lo ven en tres formas. Es decir, ellos ven al Dios supremo como el Dios creador de todo. Y también lo ven como el Dios encargado del orden y de ayudar al hombre. Y en tercer lugar, lo ven como el Dios destructor del mundo. Así que, ya vimos el hinduismo, el Islam, el cristianismo, y ahora vamos a continuar con el budismo. Sistema, es un sistema filosófico y a la vez también es una religión que se caracteriza por la reencarnación y por aspirar a alcanzar la nirvana a través de la vida de quietud, contemplación y autoridad, de disciplina moral. Nirvana, es decir, todo lo que nosotros deseamos. Entonces, ellos, a través de la disciplina, pretenden lograr todo lo que desean. Y tenemos también la religión tradicional china, que es una religión politeísta, con ciertos elementos del chamanismo, y está profundamente influenciada por el budismo y el confucionismo y teotismo. Si ustedes ven, es una religión que está bastante influenciada por otras religiones. Así que ahora vamos a ver dentro de este mapa las religiones que les acabo de hablar. Si ustedes pueden observar, si ustedes pueden observar el color rojo del mapa, representa el cristianismo. Es decir, representa el cristianismo como la religión más grande del mundo. Si ustedes ven, es la religión que más predomina en América, Europa y Australia. Entonces, la religión más grande del mundo. Recordemos que el cristianismo, a medida evolucionó, se fragmentó, podemos decir, y de ello hay varias, decir, el catolicismo, protestantes, testigos de Jehová, que se hacen llamar, y así muchas más que podemos mencionar. Pero ahora veamos el Islam. El Islam lo representamos de color azul, y lo podemos ver que está, más que todo, el Islam es una religión árabe. Entonces, lo podemos ver en África y parte de Asia, en los pueblos árabes. Luego tenemos el hinduismo, el hinduismo está representado de color amarillo, y lo podemos ver ahí, y luego continúa el budismo. Si podemos ver, tenemos bastante de otras religiones, pero el que más predomina, a pesar de ello, es el cristianismo. Así que ahora vamos a hacer un repaso de, un repaso acerca de lo que hemos visto. El repaso acerca de las religiones, y vamos a ver que el cristianismo es una religión abramática, monoteísta, basada en la vida y en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es la religión más extensa del mundo. Y tenemos el budismo, que se caracteriza por creer en la reencarnación, y por aspirar a alcanzar el nirvana, a través de la vida de quietud, contemplación, autoridad, y disciplina moral. También tenemos el hinduismo, el cual es una de las más antiguas religiones politeístas. El islam, la cual se basa en el libro del Corán. Y la religión tradicional china, la cual es una religión bastante influenciada por las otras religiones, como el chamanismo, confucionismo, teotismo. Así que podemos decir que hay una complejidad en cada una de las religiones. Así que como ya sabemos, las más importantes, no son todas, así que vamos a dejarles una tarea. La tarea para la próxima es escribir un concepto acerca de cada una de ellas. Cristianismo, Ilan, Budismo, Hinduismo. Así que pueden utilizar diccionario, enciclopedia, lo que ustedes tengan a la mano para hacer los conceptos acerca de estas palabras o religiones las cuales acabamos de ver y que incluso pueden reforzar los conocimientos adquiridos. Recuerden, 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 recuerden que las recomendaciones a seguir hay que tomar en cuenta todas las medidas de bioseguridad para cuidar de tu salud y la de tu familia con la recomendación que continúes quedándote en casa. Hasta la próxima.